El oficialismo en el Congreso Nacional experimentó un segundo revés en sus intentos de establecer un diálogo legislativo al no lograr presencia de ningún jefe de bancada en la convocatoria de este jueves a las 2 de la tarde destinada a reunirse con la Comisión Especial de Diálogo Legislativo. Ya el miércoles habían fracasado la primera convocatoria a reunión entre dicha comisión y los jefes de bancada. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó su descontento al afirmar que queremos dialogar entre jefes de bancada, no con la comisión de diálogo. Por su parte, Yossi Toscano, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, PSH, se unió a la crítica proclamando, es un momento de que nos sentemos los jefes de bancada, nos quitemos la investidura y demostremos al pueblo que sí queremos dialogar. Toscano insistió que el diálogo debe ser directo entre los jefes de bancada, incluido a Rafael Sarmiento de Libertad y Refundación. No es posible que nos sentemos a dialogar con esta comisión, subrayó Toscano. Sin embargo, Tomás Zambrano, del Partido Nacional, recalcó la importancia de resolver la cuestión del fiscal general y el fiscal general adjunto. Este tema del fiscal es grave. Esto daña la institucionalidad. El Estado de Derecho y la democracia se debe tomar una decisión de 86 votos, señaló Zambrano. Bueno, ¿cuántos intentos llevan ya? Como dos o tres, ¿verdad? No, y así van a estar. Va a pasar este año y los va a agarrar enero, febrero, marzo. Problema del Partido Nacional y del PSH que lo están. El PSH es que anda ahí de achichincle. De ahí le van a dar una patada. El PSH anda de Sobaleva porque ahí no tiene nada que ver ellos, ¿verdad? Si todavía hay gente honrada de ellos, se habían de apartar. Ya se están retirando, ya se retiraron prácticamente dos diputados del PSH. Los del Partido Liberal ya no los miro muy metidos ahí. O sea que se van a quedar solo porque el que tiene más clavos o más problemas es el Partido Nacional, que hay 26 diputados señalados listos y servidos en la mesa. Por eso es que no quieren ellos, no quieren reunirse con la comisión de diálogo. Ellos no quieren, pues. Ellos quieren seguir en la impunidad. Ellos saben que tienen, y ellos dicen persecución política, no. Lo que pasa es que ya están cerca de que paguen sus fechorías, sus actos de corrupción. Bueno, venimos con el doctor Eliud Girón del Partido Libertad y Refundación. Dijo que hay convocatoria nuevamente para los jefes de bancada. Que ayer fueron, pero solo fueron a planar calle, como decimos popularmente. Estuvieron los jefes de bancada del Partido Nacional del PSH y Partido Liberal porque querían y no querían dialogar con la Junta Permanente. Ellos dicen que si se sientan con la Junta Permanente es legalizarla. Me parece a mí que están caiendo en un juego la oposición. Ellos exigían, primero empezaron con una insurrección legislativa antes de la elección del fiscal. Ahí el pueblo hondureño supo que no querían elegir el fiscal general y empezaron a llevar bubucelas, pitoretas, cuetes y tumbacasas. Después vino la votación de 72-52, después variaron la cifra. No dejaron sentarse a unos del Partido Liberal, violando la constitución y sentaron ahí a los suplentes. Y usted vio ahí los propietarios parados. Eso es una cachurecada, dijo el doctor Eliud Girón. Buenos días, Ronnie. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días también al abogado. Mucho gusto. Héctor Pérez. Héctor Pérez. Un placer saludarlo. Miembro del BOC. Miembro del BOC. No, no, no. ¿A dónde vamos a ir viendo? A ver si abrimos la toma ahí. Bueno, doctor, cuéntenme. Buenos días. Buenos días. Entonces, mire, hay convocatoria nuevamente para los jefes de bancada. Ayer fueron, pero fueron como popularmente decimos en Tegucigalpa, aplanar calles. Bueno, en San Pedro Sola también en la ciudad se dice cuando alguien va de balde. Fueron, estuvieron ahí los jefes de bancada del Partido Liberal, del Partido Nacional, del PSH. Los miré ahí, querían, no querían dialogar con la Comisión Permanente. Ellos dicen que si se sientan con la Comisión Permanente es legalizarlas y es que ya está legalizada, hombre. Pero es un juego, me parece a mí, que está cayendo la oposición porque primero ellos exigían, empezaron primero con una insurrección legislativa. Usted recuerda, antes de la elección del fiscal, ahí el pueblo hondureño supo que no querían elegir fiscal y empezaron a llevar bubucelas, pitoretas, cuentes, tumbacasas. Bueno, después vino la votación, que quedó lo que usted sabe, 72 a 52, después variaron la cifra, ¿verdad? Cuando no dejaron sentarse a unos diputados del Partido Liberal, violando la Constitución, y sentaron ahí a los suplentes. Y usted vio ahí los propietarios parados. Eso era una cachurecada. Pues, luego de eso vino el receso y ellos exigían, exigían, exigían que nos reuniéramos, que convocaran al pleno. Para convocar al pleno se necesita una agenda legislativa. No se va a reunir usted ahí a tomar café. Pues resulta que, como dice un dicho popular, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Dígame usted, televidente, si no es cierto, Ronnie, usted que tiene su experiencia o el abogado, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Entonces, eso hizo el Partido de Gobierno. Llegó, llegó hasta donde la oposición lo permitió y el último día se hizo lo que dice en ley. El 31 de octubre, a petición de la abogada Fátima Mena y de Hirosh Kelbir, solicitaron que se instalara la Comisión Permanente, que se instala de acuerdo a la ley, artículo 208 de la Constitución, 207, perdón, 208 de las funciones, que se conforme antes de terminar el período ordinario, que terminaba el 31 de octubre, una comisión permanente. Y se hizo con los nueve miembros propietarios y nueve miembros suplentes. Obviamente, lo conforma la Junta Directiva. Eso no lo conforma el pleno. Ahí dice en la Constitución quiénes lo conforman. Y está facultado ahí, en el artículo 11, que puede elegir interinamente aquellos puestos que están vacantes, que están en ausencia absoluta. Algunos dicen, de verdad, no, es que ahí estaba Cibrián. Si Cibrián no estaba ahí, enséñenme una fotografía de Cibrián, mandando ahí en la Fiscalía, si ese hombre estaba en la casa, si el último día fue que tiró un Twitter, vayan allá a ver qué es lo que pasa en el Congreso Nacional. De ahí esos dos meses estuvo acéfalo totalmente el Ministerio Público. Bien, ahora que tenemos un fiscal y fiscal adjunto que ha hecho acciones penales ya, órdenes de captura, captura ya de juicios de alto impacto, como el caso que usted estaba hablando, de Rocío Tabor, ex Ministra de Finanzas, la psicóloga. Mire, Juan Orlando, cómo tenía una psicóloga de Ministra de Finanzas. Eso tenía un objetivo de manipulación. Tenía también en salud una profesora, Alba Consuelo Flores. Yo le digo cariñosamente, Alba Concha Flores, de profesora, un objetivo también de manipularla, de cooptarla. Hay orden de captura también, precisamente porque fueron las que firmaron. Entonces, ellos actualmente están con temor, principalmente el Partido Nacional, y recordemos que también hay 26 diputados. Y esto no lo dice el doctor Eliu, lo dijo una comisión investigadora del Congreso Nacional, que hay 26 diputados del actual Congreso Nacional que tienen investigaciones pendientes en el Ministerio Público. Pero no están con temblan en esa gente. A veces uno le da la razón en el sentido de cómo están, el temor, el miedo. Ahora, pero las acciones que están haciendo, en eso no estamos de acuerdo porque al final del día siempre les va a tocar enfrentar la justicia. Y no le enfrenten porque esas imágenes, aunque uno puede ser del partido de gobierno a quien capturaron, es una mujer. No es, al menos, esa es mi apreciación personal, no es de mi agrado ver a una mujer enchachada y exhibida. Tiene derecho a la defensa, tiene derecho a lo que dice la Constitución, ¿verdad?, el respeto a la inocencia. Pero también se prestó con Juan Orlando Hernández y su firma está ahí. Y voy a decir palabras textuales que dijo el expresidente Pepe Lobo. Si ella firmó esa transferencia, dijo Pepe Lobo a Marco Bográn cuando lo atraparon. Ese muchachito se la va a comer todas. Y eso es lo que probablemente le vaya a pasar a estas dos mujeres, a Rocío Tábora y a esta señora Alba Concha Flores. Bien, le agradecemos. Venimos con Chano Rivera. Chano Rivera, soy Chano Rivera, dice ahí. La ley debe aplicarse a todos por igual. ¿Piensa lo mismo? Puso como interrogancia. Bueno, aquí le escribí yo, fíjese que yo le escribí también, miren. Hay más de 26 diputados del Partido Nacional y las escucha que sacó ProHonduras Network, donde están involucrados usted y toda su familia. También al mamo, le puse yo. Bueno, fíjese que él todos los días, todos los días pone en su cuenta, X pone 5, 6, 7 veces, van, publicaciones. Y fíjese que ustedes solo van a ver. Yo no debería de hacer esto ya, porque todos los mensajes que pone, no hay. Es raro que mire dos a su favor de él. Mire aquí, ve. ¿Cómo dice Sergio Hueso? El problema es que ustedes los cachurecos tuvieron más de 12 años. Por ende, hay más cachurecos corruptos por seguir. Y mire aquí que le puso Mirna Estrada, va. Tic, tac, tic, tac. Está buena esa imagen. Decirle a tu hermano que se deje de esconder. Ya le digo la justicia popular. Miren, tic, tac, tic. Está bonita esa imagen. Miren, no la había visto. Vamos a ver si hay un mensaje a favor de él. Dice Lina Lario. Si será aplicado a usted también. No se estrese. Que vamos paso a paso. Todos pagarán. Miren. Y así ustedes van a ver varios mensajes que salen, que salen en contra, va. No solo para cachurecos y que las leyes sean tres veces más severas. Si no es mucho pedir. Bueno, está prácticamente a favor de él. La ley debe ser pareja. Así como exponen mareros que expongan al funcionario. Fíjese que ayer saben que dijo Ariela. Que por qué exponían a Rocío Taura. ¿Por qué lo exponen a los medios? Oígame esa mujer está loco, hombre. Oígame a la que le pasa a la mujer. O será que lo hace por joder, para que le decían el juego a ella. ¿Por qué la exponían a ella? Ahí como exponen a las otras personas. El que es pobre, ¿por qué lo exponen? Esa Ariela ya jodió. Bueno, sigamos. No los amarguemos con esta vizcoreta. Vana. Ya sentís pasos de gigante. Chano, cuídate porque están en la convocatoria del nuevo técnico del Ministerio Público. Bueno, si escuchan un perro, que tengo un perro aquí, pues está insolente hoy. Como dijo Salvador Narrala. Ahora acusas a los de tu mismo partido. ¿Qué querrá Chano? Como dice Rambo. Ponerse a pensarlo. Miren. Bueno, si es que es que hay un montón. Bueno, es que a favor de él. Miren, si aún no sabes dónde viajar, Palmerola te ofrece las mejores opciones de viaje. Para ahí va. Allá va a ir a parar. Allá va a ir a parar. Cuando lo lleven para Nueva York. Ahí salió la vez pasada, sacó un audio. No sé si lo puse o no. De tantos audios que he puesto yo, que sale él con su hermano hablando de una llamada, que cómo compraban los jueces, cómo compraban los jueces y cómo ponían los magistrados aquí. Miren, miren, ¿para qué voy a leer esto? Si no hay ni una favor de él. Pero dice que él todos los días pone. Yo me hago ahora poner que nadie me esté apoyando. Estás loco. Nada, nada vas a alcanzar. Bueno, así es que vamos a escuchar lo que digo este alacrán. Escuchen lo que lo ridículo que dice. Vamos a ver. Chano, ¿y qué opinas de la captura de la ex ministra de finanzas? Bueno, en este tema de la corrupción, quiero ser enfático, claro y contundente. Todo aquel que sea condenado y que se le encuentre culpabilidad por actos de cohecho, malversación, corrupción, almamo, sea quien sea. Pero ojo, también deben ser enjuiciados y condenados los corruptos de libre, que ya se liberaron, se lavaron las manos con el pacto de impunidad a los corruptos del Poder Ciudadano desde 2004 a 2009. Y también se debe enjuiciar a los corruptos muchos de este gobierno. Que la ley sea pareja para todos. ¿Qué piensen ustedes los leos? Ah, pues sí, Chano, de verano. No haya que sacar Chano. Yo, fíjese que cuando mire este video, dije, vaya, por fin el hombre habló algo coherente, como dice Alex Cáceres. Pero no, ya mire que después sacó los de la lista de Engel, aqueos de... No, no, eso no procede de eso, de esta gente, hombre. Es que le dieron chamba a alguien y por ojo lo sacaron. Es que el problema que fue el Partido Nacional, que fue mal informar allá, y ahí van a salir más ahorita. Con eso que fueron echarle tierra a estos del Partido Nacional allá, van a salir. Y es que estos gringos solo saben poner eso, ¿eh? Solo saben ponerle... Y a ver si hay un gringo de ellos ahí metido en la lista. Díganme ustedes, ¿si hay un gringo metido en la lista de Engel? No hay, hombre. Ah, no hay. Ah, y solo a los hondureños, a los centroamericanos meten ellos. Y los gringos, ¿quiénes son? Si nos miren aquí, a aquel país, a aquel estado, ¿cómo se llama? Filadelfia. Siempre me olvide de ese estado, de caminan los zombies, pues. Sí, hombre. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? No, ya dedicate a otra cosa, Chano. Ya no, ya no tienes catadura moral para estar saliendo ahí, hombre. Yo he andado investigando bastante, porque antes mi tema solo era de farándula, pero últimamente, ya de unos par de años para acá, me metí al tema de política en lleno. Pero para que usted se meta a hacer noticias de política, tiene que informarse. Yo me he metido en informarme, investigar, investigar, para cómo están los casos, yo he investigado a esta persona. Ahí sale, pues. Yo no voy a decir que es cierto, porque ahí lo que sale en los periódicos, en las revistas digitales, ahí salen con clavos, pues. Pero yo no voy a decir que si es verdad o no. Bueno, vamos con otro tema. Bueno, el día de hoy llegó a Medicina Forense la ex ministra Rocío Taura, desencajada y ahogada en llanto. Llegó esta mañana hasta Medicina Forense, bajo un fuerte resguardo policial y militar a la Secretaría de Estado, quien pidió auxilio. Le ayudarán para bajarse del vehículo que condujo desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, hasta las instalaciones de Medicina Forense. Bueno, vamos a ver qué dijo la abogada, la abogada defensora, Carla Romero. Gracias. Con la abogada Carla Romero, parte de la defensa, que nos informa qué exámenes o a qué exámenes se viene a someter la exsecretaria de Finanza. Buen día. Buenos días, buenos días a toda la población. Pues sí, el señor juez tuvo bien ayer que hicimos la audiencia de importado, establecer que como se presentaron algún tipo de estudios sobre la condición de salud de nuestra defendida, doña Rocío padece de hace bastante tiempo, entonces mandó a hacer la evaluación correspondiente en las líneas de estudio que se fueron presentados. ¿Exámenes psicológicos entonces y físicos? Ah, no, muy bien. Son en el aspecto psiquiátrico, físico y jerárquica. ¿Jerárquica? No, geriárquica. Geriárquica. De gente mayor. Ok. ¿La veíamos a ella ingresar bastante afectada, llorando desde que se bajó del vehículo? ¿Usted puede expresarle al resto de los ciudadanos? Sí, y se observa en imágenes, evidentemente. La condición en la que viene, la trasladan en un lugar, en un vehículo que no tiene asientos, la esposan, ella tiene problemas en su pierna que fue advertido, no puede sostener el equilibrio y producto de eso, pega en todas las paredes del vehículo, lesionándose muchísimas partes de su cuerpo. Cuando baja, nos grita a todos los que estamos ahí, auxilio. Esto es un delito único de fraude, y a pena no es altísima. Pero además de eso, no se ha vencido su presunción de inocencia. Pero el respeto a la dignidad humana, al ser humano, está reconocido en nuestra Constitución y en los Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos. Tuvieron que haber tomado las prevenciones debidas para hacer ese traslado en las condiciones en las que ella está. ¿Es por ello que hasta derechos humanos se encuentran acá también? Sí, ya logramos que accesaran y van a tomar la nota correspondiente. De hecho, se solicitó también la evaluación de los golpes actuales. ¿En cuánto tiempo puede tardar estos exámenes? ¿Sería hoy, mañana? No, no, el señor juez tuvo a bien establecer que estos dictámenes deben de estar para el día de mañana para que en la hora de la tarde la defensa pueda tener acceso a los mismos como mínimo. Si no, en la mañana misma del día de mañana. ¿Por qué? Porque el lunes a las 9 de la mañana será la audiencia. Y precisamente, esa es mi otra pregunta, abogada, ¿van a utilizar también para esta audiencia inicial parte del resultado de los exámenes? ¿Qué estarían presentados? No, parte no, vamos a utilizarlo todo. ¿Qué estarían presentados? Vamos a solicitar, pues, lo referente a las medidas cautelares, pero también a despejar todas aquellas circunstancias para que no se siga con el proceso contra nuestra defendida. ¿Qué esperarían ustedes entonces lograr el lunes? Un acto justo, una resolución justa y apegada a derecho. Muchísimas gracias, abogada, por su tiempo. Ella ya nos decía que tiene que ingresar urgente acá a Medicina Forense. Estamos pendientes, abogada, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar pendientes cuando salga también la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora. Por ahora, volvemos a estudiar. Gracias, Francis Espinal. Escuchábamos también, usted que conoce mucho a la abogada Carla Romero, la ha entrevistado durante muchos años. Se le escuchaba en su voz afectada, indignada, por la forma en la que se había trasladado a su clienta, en este caso, la ex titular de Finanzas, Rocío Tábora, quien llega, repetimos, a Medicina Forense, para realizarse una serie de exámenes. Entre otros, ella, según manifiesta, manifiesta depresión y un problema en su pierna. Ven ustedes ahí, la que ella ya hacía referencia, ¿no? Tienen asientos estos vehículos donde se trasladan a los detenidos. Lo cual, la abogada Romero manifiesta no era adecuado para la condición física de su representada. Todos los que tuvimos la oportunidad de entrevistar a doña Rocío Tábora, cuando fungía como funcionaria pública en la administración anterior, sabemos que tiene un problema en una de sus piernas, y que este problema le imposibilita caminar de manera correcta. Pues, obviamente, venir trasladada en un vehículo de esa forma, sin asientos, es lo que hace que la ex Secretaría de Finanzas venga en llanto, tomando en cuenta su problema de cadera. Entonces, es lo que decía la abogada Carla Romero, la indignación que les presentaba a ellos como defensa de la ex funcionaria, verla de esta manera, porque ella, en cuanto bajó, les pidió auxilio, dice. La cosa es que aquí van a hacerse evaluaciones que estarán siendo presentadas, según lo dice la abogada defensora Carla Romero, en la próxima audiencia, hablamos de la audiencia inicial, que va a desarrollarse el próximo 20 de este mes, hablamos de la próxima semana, el 20 de noviembre, y en donde, cuando estos exámenes verifiquen el estado de salud de ella, es que lo postramitarán ante el juez competente para solicitar las medidas cautelares, lo que significa que estarán pidiendo que sea ella o que se pueda defender en libertad o en su vivienda. Esto en cuanto a la ex titular de finanzas, a quien vemos afectada, llorando, hablando con su abogada defensora cuando llegaba a Medicina Forense. Este caso, que a ella se le está imputando, recordemos que es la ampliación del caso de los hospitales móviles. ¿Quién falta para que se presente o sea capturada? Es la ex secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, que vemos en pantalla. Hoy Claudia Almendares entrevistaba a su apoderada legal y le manifestaba, Claudia, que ella ha solicitado entregarse voluntariamente. Ella ha dicho que se va a entregar voluntariamente, ha confirmado que se va a entregar voluntariamente, sin embargo, la abogada dice que aún está nada más el trámite de que el juez acepte la representación por parte de él, de ella, perdón, y por parte del abogado Juan Carlos Sánchez, en defensa de Alba Consuelo Flores, para luego hacer la presentación voluntaria. No se conoce todavía, hora y fecha. Lo que sí estaba esperando la abogada es que hoy en horas de la tarde se pueda confirmar ya la representación legal de ellos dos, pues como abogado de Alba Consuelo Flores, ex secretaria en el despacho de Salud, quien también ha sido acusada en este caso de la ampliación de este nuevo requerimiento fiscal o de este requerimiento fiscal en el caso de los hospitales móviles. Así que lo que ha dicho es que se confirma que ella se va a presentar de manera voluntaria. Bueno, venimos con este X de la periodista Brenda Moncada, de QVTV, la bloqueó Pedro Barquero, miren. Queridos amigos, quiero notificarle que el flamante empresario del Partido Salvador de Honduras, hombre que le gusta el sol, me bloqueó, solo por eso salud. Qué raro que la haya bloqueado, va, porque Brenda es de los que le vuelan a doña Xiomara Castro, igual a Barquero, bien raro que la haya bloqueado, porque Brenda pasa todo el día despotricando a la presidenta Xiomara, porque este gran cachureca, bueno y de hecho el jefe de ella, Chano Rivera, gran cachureca, esta pasa noche y día poniendo su Twitter, tirándole reata. Ayer le mandé un mensaje, yo me imagino que ya me bloqueó también, pero a mí no me importa, esta se preocupa que la bloquee el pelón, ¿te preocupa que te bloquee el pelón Barquero? A mí no, a mí me da igual, yo creo que a mí me tiene bloqueado, pero a mí no me importa, se chimó esta para que la bloquearon y qué raro, porque este es un gran cachureca y como Pedro Barquero ahora es de la línea cachureca, nacionalista ahora. Bueno, vamos ahora con el ministro de... Bueno, señores, venimos con el ministro Freddy Cerrato, dice que la canasta básica está 8 mil lempiras, la vez pasada dijo que la librepollo estaba 7, señor, yo creo que ya tiene problemas, mamá, sí, hombre, no, ahorita la canasta básica más o menos 17 mil lempiras, señor, 17 mil y no va a comer carne, sino que luego los frijolitos y arroz. Y a propósito de esto, van 7 semanas consecutivas que le han bajado al combustible y si usted va a la pulpería, mira los mismos precios. Los pulperos son grandes, largos también, no le bajan, pero que le suban 2 centavos al combustible, ellos le suben. Es que ya subió el combustible, dicen. Y el taxista, así son también. Los taxistas solo saben decir 150, 180 la carrera y hay una par de cuadras, va. Es que el combustible ya subió, dice. Y cuando se monta en el taxi, usted le fregó el pantalón, porque las puertas andan... Hay taxis que andan desmejorados, va. Horrible, hay taxis más. Bueno, yo pido aquellos taxis in-drive, señor. Esos taxis, usted baja la aplicación y pide un taxi eso. Y fíjese que la aplicación es tan buena porque ellos mismos le dan la... Ellos mismos le ponen el precio ahí. Claro, uno le puede subir 5 lempiras, 10 lempiras porque de repente hay precios que se miran ahí que son bajos. A veces la aplicación, cuando hay tráfico, como que la aplicación estudia y le cobra más. Es buena esa aplicación. Bueno, señores, así es que Freddy hace rato dice que está 8.000 lempiras. Yo creo que tiene que cambiarlo, doña Xiomara. Ahorita en diciembre creo que se va. Ya van dos planchones que vas haciendo, señor. Bueno, señores, esto es todo. Gracias por mirar mi video. Déjenme un like. Pase buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde me esté viendo. Nos vemos. Fíjense. 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 Gracias.